CX-20, Montecarlo, Montevideo, punto obligado del dial. General Electric, para su plan de invierno presenta desde la fonoplatea de CX-20 Montecarlo, un programa para mueblería París Modelo. Con las primeras figuras de la lírica española, Fernando Bañó y Rocina Toledo, y el maestro Gerardo Tomás. Hoy es la noche de la despedida. De estas magníficas figuras que con su arte y su gloria se han constituido en un acontecimiento de real y auténtica jerarquía. Ya la primera interpretación que nos deja una expresión sublime, donde la nota que resalta es el amor. Hemos de escuchar a Fernando Bañó y a Rocina Toledo en dúo de La leyenda del beso. Amor, mi raza sabe conquistar, mi raza es fuerte en el dolor. Y cuando quieres sabe odiar, ¿por qué en el odio existe amor? Gitana, fuiste siempre mi dueña, con ansia loca yo te adoré. Fuiste mi vida, fuiste mi dueña, ¿por qué te apartas de mi querer? ¿Por qué tu boca me brinda amores? ¿Por qué me matas con tu deseo? No me atormentes, no puedo amarte. Quiero ser dueño de tu querer. Y gano de amarte, si me amaras. No puedo ser tuyo, mi raza es nuestro sino a buscar amor. Y en el camino de amor, no. Y en el camino a llorar dolor. Te juro que mías de ser, aparte y más. Huyes de mí, tus besos yo quiero mujer. Jamás, jamás. Y amor te di, porque tu amor tan hondo ha sido luz de mi vivir. Porque prendió en el alma, porque me lleve así. Ven, Gitana, ven a mí. No recuerdas aquellas canciones que hablaban de ilusiones. Y de niños alegres nos dieron, anhelos de vivir. Bendita tierra te perdí. Más en tu suelo he de morir. Tierra de mi amor, no te olvidaré. Y en mis tristes canetos te recordaré. Yo recuerdo aquellas canciones que hablaban de ilusiones. Y de niños alegres nos dieron, anhelos de vivir. Bendita tierra te perdí. Más en tu suelo he de morir. Santo recuerdo su nacer. Que en mi alma no se marchita. Allí junto al manso arrolla. Con tu amor nos ríe, señores. Allí bajo el cielo claro. Se encienden de amor las flores. Las flores de mis amores. Las flores de suave aroma. Y amores nos dan las flores. Mi amor quiere tu amor. Iván, yo nunca podré quererte. Es mi cariño como la muerte. Y la muerte creces. Porque te quiero. Si amor es muerte. Muertes son ceros. Nunca, nunca. Siempre, siempre. Se nos quitará mi perdición por nuestra rata. Te juro aquí que de nadie me bajaré. No, antes que tú y yo morir, morir. Yo te juro, mamá, pola, que tú has de servir. Yo te juro que, vala, que tú me has de amar. Yo te juro que nadie a robarme podría. Oh, cariño, que yo sé matar, matar, matar y amar. Amar, amar, mi rato sabe conquistar. Y como es fuerte en el dolor, también salió Dios. Con una magnífica expresión, Fernando Baño y Rosina Toledo cantaron dúo de la leyenda del beso de Sotullo y Bert. Yo, tú, él, ustedes y todos tendremos este año nuestro refrigerador General Electric. El sensacional plan de invierno de mueblería Paris Modelo le brinda la oportunidad de elegir ahora su refrigerador. Seis modelos diferentes, con el maravilloso super congelador de nuevo diseño. Estantes regulables de aluminio anodizado en colores. Modelos desde mil doscientos cuarenta pesos al contado y en cuotas desde cuarenta y tres pesos cincuenta mensuales. Este es el año de nuestro refrigerador General Electric. Hay que elegirlo mañana mismo en mueblería Paris Modelo, San José ochocientos treinta. Y ya tenemos frente a nosotros a la sinparrocina Toledo, dueña y señora de los temas que más gustan al público. Juega con ellos en la maravillosa expresión de su garganta. Por tan calificada intérprete y con el acompañamiento del maestro Gerardo Tomás, vamos a escuchar una primicia absoluta para estos programas y para nuestros oyentes. Se trata de Romanza de Aunque no era gitano, del maestro Gerardo Tomás. ¡Gracias! 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 En una muestra de maravillosa interpretación, Rocina Toledo cantó Romanza de Aunque no era gitano, del maestro Gerardo Tomás. Podemos. Podemos. ¿Te parece? Visité las ofertas del plan de invierno de mueblería París Modelo. Es lo más fantástico que se ha puesto jamás a nuestro alcance. Refrigeradores General Electric, en cuotas desde 43.50 mensuales. ¿Y los modelos nuevos son lindos? Son espléndidos. Seis modelos diferentes, con notables y estupendos nuevos detalles. Estantes regulables de aluminio anodizado en colores. Super congelador de nuevo diseño. Entonces, mañana mismo, elegiremos nuestro refrigerador General Electric. Yo, tú y todos, en mueblería París Modelo, San José 830. Y ahora un recuerdo para la maravillosa tierra española. Para la historia sagrada donde un día se confundieron los bravos albornoces salvos con la pujanza insostenible de una raza hispana. Recuerdos de tardes de toros, donde en el tendido se escribieron páginas inolvidables de coraje y de muerte. Fernando Bañó. Tiende ese recuerdo amable cuando canta Granada de Agustín Largo. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía. Que yo te vengo. Mi cantar, flor de melancolía. Mujer que conserva el embrujo de los ojos malos. Te sueño rebelde y gitano cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada y luna cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran barco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le dieran barco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Con el aplauso más sincero de su público que tanto lo estima, Fernando Bañó cantó Granada de Agustín Lara. Yo, tú, él, ustedes y todos tendremos este año nuestro refrigerador General Electric. El sensacional plan de invierno de mueblería París Modelo le brinda la oportunidad de elegir ahora su refrigerador. Seis modelos diferentes, con el maravilloso super congelador de nuevo diseño. Estantes regulables de aluminio anodizado en colores. Modelos desde 1.240 pesos al contado o en cuotas desde 43.50 mensuales. Este es el año de nuestro refrigerador General Electric. Hay que elegirlo mañana mismo en mueblería París Modelo, San José 830 entre Andes y Florida. Y ya estamos al filo de este ciclo que ha marcado una etapa de gloria en la programación de CX-20 Monte Carlo. Por mi intermedio General Electric, mueblería París Modelo y el maestro Gerardo Tomás. Nuestra emisora quiere expresar a Rosina Toledo, a Fernando Bañó y al maestro Gerardo Tomás toda la admiración que han conquistado en su corta pero brillante actuación. Si tuviéramos que hablar de los méritos personales y artísticos, tendríamos que llenar carillas, que son muchas y de gran calidad. Pero, baste a los queridos amigos esta expresión. CX-20 Monte Carlo es siempre vuestra casa. El afecto que dejáis en ella es eterno y si alguna vez el devenir de vuestra gloriosa carrera artística os vuelve a nuestra tierra, que sea esta y no otra la onda que los proyecte al aire. Porque aquí se os ama y aprecia de verdad. Y como nada que tenga sabor español puede terminar en tristeza, esto lo hemos de terminar con música. Pero antes, unas palabras a cargo de Rosina. Por favor. ¿Qué puedo decir yo? Soy muy corta en palabras, pero en fin. Eso que te dije yo. Agradecer muy sinceramente al público radio oyente y al vidente y desear con todo nuestro corazón volver muy pronto. Y nada más. Fernando Bañó. Unas palabras para los oyentes de Monte Carlo y sus oyentes. Yo creo que me comprenderán nada más dos palabras, voy a decir. Las que yo te dije. Ya no me acuerdo de aquella. Pero nada más darle las gracias a este público tan bueno y tan simpático y un abrazo muy fuerte a todos. Y hasta pronto. Y que Dios quiera que sea pronto. Con buena música y mejor canto, Fernando Bañó y Rosina Toledo nos dicen inmediatamente ¡Dúo de Marina de Arrieta! Por Dios, tu pena cese Ten confianza en mí Sabré al que te he ofendido Reparación pedir ¿A quién? Al que esta carta osado te envió Su carta, Padre mío, Padre mío Es de mi Padre Oh Dios ¿A quién entonces dijiste amor? ¿A quién adoras y no a Pascual? Dijo que oculta en mi corazón Un cariño que nunca se reveló Oh, qué rayo de esperanza Viene el alma iluminar No comprende mi cariño No lo sabe adivinar Oh, qué rayo de esperanza Viene el alma iluminar No comprende mi cariño No lo sabe adivinar Marina Marina Yo parto muy lejos de ti Cuando no me veas Piensa en mí Piensa en mí Hay jorces y partes Muy lejos de aquí Cuando no me veas Piensa en mí Piensa en mí Piensa en el que amante Para ti vivió Y en el que constante Solo a ti te amó Piensa en lo que amante Para ti vivió Y en el que constante Solo a ti te amó Marina Yo parto muy lejos de aquí Cuando no me veas Piensa en mí Piensa en mí Mi amante Bendito es el amor Él será la divinidad Mi divinidad Será la luz Finalizando su brillante actuación Ante los micrófonos de CX-20 Montecarlo, Fernando Baño y Rosina Toledo Nos ofrecieron Dúo de Marina General Electric Para su plan de invierno Presentó desde la fonoplatea De CX-20 Montecarlo Un programa para mueblería